... Recibí parte del directorio de Acero Sapla, les agradezco que hayan estado acá, Máximo Tasseli. Justamente lo que estuvimos charlando era para ver la continuidad de la empresa, querer mostrarles la tranquilidad no solo al empleado, sino a la familia de los empleados y a la comunidad en general, de que la empresa va a seguir trabajando más allá de las noticias que se dieron en este último tiempo, más allá de la situación económica que está atravesando el país, más allá del contexto, a mí me da una gran tranquilidad saber también hacia dónde está encaminando el rumbo de la empresa y que quiere seguir apostando en Palpalá. Así que es una reunión muy importante, todos sabemos que Palpalá, esta ciudad, depende mucho de esta industria, así que me da una gran satisfacción saber que van a seguir apostando y que tenemos que seguir construyendo en conjunto. Hoy es una época en donde todos nos tenemos que poner codo a codo para seguir generando y seguir creciendo. Así que mientras tanto sabemos que hay que ajustar el cinturón y me alegra que Acero Sapla siga con esa voluntad de trabajar en Palpalá, con los empleados, con la ciudad, así que fue una reunión muy linda. Como bien dijo Pablo, es justamente eso, plantear la continuidad de la empresa, como bien charlábamos hoy por la mañana, la empresa es una empresa que la conforman en un grupo de gente y bueno, la coyuntura del momento no modifica la continuidad de la misma y bueno, transmitirle un poco eso a la gente que se queden tranquilos, que seguimos trabajando como venimos trabajando hace mucho tiempo, acompañados por él y por la gente para seguir creciendo, apostando y que la cosa siga mejorando.